Si quieres descubrir formas alienígenas insólitas, criaturas extrañas de muy, muy lejos, no necesitas buscar en los confines del espacio exterior. Puedes imaginar un ser con tres corazones, nueve cerebros y ocho fuertes brazos que nunca dejan de moverse. No poseen esqueleto, solo un cuerpo blando y flexible que puede cambiar de color a voluntad. No necesitas buscar alienígenas ya están entre nosotros, bajo el mar. Ascendiendo desde las oscuras brumas del tiempo, esta poderosa e inteligente criatura se mueve con la agilidad de un gran bailarín. Pero, ¿cuán inteligente es este alien? ¿Realmente posee el supercerebro de un extraterrestre? Descubrámoslo mientras danzamos con estos alienígenas de las profundidades. Alienígenas de los fondos marinos.